vamos a continuar con la serie de flores a partir de figuras geométricas hoy toca el turno de la flor de nueve pétalos vamos a necesitar una hoja tamaño carta la vamos a doblar a la mitad y luego nuevamente y nuevamente vamos a hacer otra marquita a la mitad lleva la esquina de la hoja hacia esta marca y ahora dobla la hoja arriba y llévala hasta el extremo derecho y haz lo mismo la hoja hay un sobrante pero ahorita lo emparejamos vamos a doblar a la mitad estas hojas y ahora sí vamos a emparejar el sobrante que teníamos vamos a doblar esto así a la mitad y vamos a hacer unas marcas que nos van a servir de guía para colocar el objeto circular como ya lo hemos estado haciendo con las flores de 3, 4, 5, 6 ahora vamos a recortar ya que tengamos lista la marca desdoblamos y repetimos los pasos que ya hemos venido haciendo en las anteriores flores ya que tenemos lista esta florecita ahora como quedan muchas marcas dentro de la de la sobrecarga me ocurrió dibujar una florecita en estilo leidoscopio de estas flores que se les prolongan los pétalos y ya nuevamente cierra esta cartita y ahora vamos a desdoblar un calor así como lo hicimos luego luego desde la primera desde el primer vídeo de esta serie vamos a desdoblar un pector y lo vamos a desdoblar solamente hasta la mitad esta marquita queda doblamos los pétalos a la mitad entonces en esta marca allí desdoblamos ahora marcamos con un lapicero de tu preferencia o con algún color y listo ahora vamos a hacer otro diseño repite exactamente los mismos pasos y ahora en este caso vamos a hacer otro diseño pero con la flor de nueve pétalos lleva la pinta de cada uno de los pétalos hacia el centro marca bien el doblez se queda más o menos esta ahora vamos a doblar cada uno de los pétalos pero la marca que queda en su siguiente simplemente vamos a levantar la orillita hacia arriba así con los nueve pétalos y marca con un color o algún lapicero se queda de esta manera y listo ya tenemos los diseños de florecitas con la misma flor de nueve pétalos hasta la próxima